Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Gracias por estar con nosotros. Son las nueve de la noche en Punto. E iniciamos. El mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación de la malla vial ha sido la prioridad, una de las grandes prioridades de la administración municipal. Esta inversión no solo permite a los ciudadanos desplazarse con mayor rapidez, sino en muchos casos salvar vidas. Detrás de esta labor hay un grupo de personas que trabaja día y noche. Estos hombres que trabajan de una manera silenciosa son quienes ayudan a evitar accidentes y a proteger la vida de los ciudadanos. Ellos con la destreza y el cariño reparan las vías para que cuando amanezca todos podamos desplazarnos. Esta ciudad la hemos transformado los trabajadores del municipio y hemos sacado esta ciudad adelante a la cuestión de la vida y muchos trabajos que hay que realizar acá. 16 cuadrillas distribuidas en cada una de las comunas y 5 corregimientos trabajan día y noche en la recuperación y mantenimiento de la malla vial. Primero, una estrategia de mantenimiento puntual, que lo que busca es que podamos tener cuadrillas desplazándose por los diferentes barrios, atendiendo huecos, haciendo reparaciones, atendiendo estos fallos también que son los que nos perjudican muchísimo, sobre todo a las motos, a las bicicletas, a las personas. Y tenemos una estrategia, una segunda estrategia, que tiene que ver más con la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Poner las vías como nuevas, es tener una ciudad con vías que cumplan todos los estándares de calidad. Las intervenciones se han hecho con un asfalto de mayor calidad, ya que al modificarlo con unos aditivos especiales, se le da una mayor resistencia en el tiempo. Es decir, si antes se deterioraba en 10 años, ahora el tiempo estimado es de 20. Es supremamente importante que la malla vial esté en buenas condiciones para garantizar precisamente que ese transporte vehicular pueda tener un confort y sobre todo pueda tener seguridad al momento del desplazamiento. La gente debe entender lo que llamaría yo el desplazamiento tranquilo. O sea, hay que disfrutar de la movilidad. Desde 2016 hasta ahora, la alcaldía ha invertido 308 mil millones de pesos en mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías. Mantenimiento de la malla vial y otras obras de infraestructura en la ciudad son nuestro tema hoy en punto de giro. Y desde ya hemos planteado una pregunta para ustedes, los televidentes. ¿Cuál es la obra que más le ha gustado hasta el momento en la ciudad de Medellín? ¿Cuál es la obra que más le ha gustado? Usted puede llamarnos a nuestra línea telefónica 268-6033 o comunicarse también con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín con el numeral punto de giro.tm. Lo tenemos en pantalla, numeral punto de giro.tm. Para hablar de este tema y para responder las llamadas de ustedes, los televidentes, tenemos dos invitados en estudio. Está con nosotros Andrés Uribe. Él es el subsecretario de Infraestructura de la ciudad de Medellín. Subsecretario, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en punto de giro. Marcela, buenas noches. Televidentes, buenas noches. Concejal, un placer estar aquí con ustedes. Excelente invitación para compartir, para mostrarles lo que ha hecho esta administración, lo que seguimos haciendo porque trabajamos hasta el último día. Y bueno, aquí estamos para atender todas las dudas. Varios temas tenemos hoy para hablar con usted y para complementar todos estos conceptos. Está también con nosotros uno de los concejales de la ciudad de Medellín. Él es Ricardo Yepes, concejal. También bienvenido a punto de giro. Marcela, un cordial saludo para ti, para Andrés y para todos los amables televidentes. El placer es mío que me hayan invitado a este tema tan importante de ciudad. Esta hora se nos va volando y sobre todo los televidentes tienen muchas opiniones. Nos van a hablar de muchas obras conocidas, pero también de unas que no se mencionan en muchos casos porque están muy en los barrios. Y tenemos oportunidad de contarles a ellos en qué van, qué más viene para estas comunas. En fin, vamos a empezar haciendo alusión un poco, subsecretario, a la nota que veíamos al inicio. Y son estas obras de mantenimiento, de recuperación, de rehabilitación. ¿Cómo encontraron ustedes en la llegada a esta actual administración en 2016 las obras y cómo las están entregando en cuanto a rehabilitación de malla vial? Bueno, hay que decir, Marcela, que Medellín siempre se ha caracterizado en Colombia, ya en Latinoamérica y en casi todo el mundo por tener una malla vial adecuada. De todas formas, cuando nosotros llegamos a esta administración encontramos más del 70% de la malla vial que debía ser reparada, que debía ser conservada. Y esta se vino a acrecentar con las lluvias y con los primeros inviernos que tuvimos. Ya hoy nosotros podemos decir tranquilamente que tenemos rehabilitado el 100% de la malla vial de Medellín. Nosotros encontramos huecos todos los días, pero todos los días nosotros tenemos 16 cuadrillas. Este video que ustedes veían es un video de nuestros trabajadores oficiales. Y algo que se ve todos los días. Sí, esta es el alma de la Secretaría de Infraestructura. Nosotros día y noche estamos pavimentando las vías, revisando los fallos que se generan, corrigiéndolos. La ciudad es muy dinámica. Uno dice, listo, tapaste un hueco y digamos que la mezcla te puede durar en un hueco cinco años. Pero cuando llegamos a hacer una red para poner una acometida para una vivienda, cuando UNE llega y instala, cuando EPM llega y instala, nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Cualquier fisurita que nos quede en el pavimento, con la lluvia y con los factores del clima, se nos vuelve un hueco o un fallo, que es demasiado molesto para la ciudad. Nosotros en Medellín somos muy exigentes. La comunidad y la ciudadanía, cada que pase un hueco, digamos que inmediatamente nos lo reporta. Y nosotros inmediatamente estamos conadas 16 cuadrillas todos los días. Este material que ustedes están utilizando, que normalmente lo hablábamos en otra oportunidad con la Secretaría de Infraestructura, que también estuvo aquí con nosotros. Normalmente es para una vida útil de 10 años, pero esta se está incrementando para que sea a 20 años. Sí, mira, nosotros... En todos los sectores. Hay otra gran ventaja de nosotros en Medellín, pues de la ciudadanía en Medellín y de la administración municipal, y es que siempre estamos tratando de innovar. Estamos buscando cosas nuevas que se hayan sido usadas en el mundo, que hayan dado resultados, y una de esas, en el método de pavimentos, es la aplicación de la mezcla SMA. Esto es una mezcla que tiene unos componentes estructurales de mayor resistencia. Digamos, no vamos a entrar a la parte técnica, o si quieren que entremos, les doy un poquito más de argumentos sobre esta, pero nos está dando una vida útil del doble de la mezcla convencional que nosotros estamos usando y que venimos usando hace 40 años. ¿Qué está pasando? Fuimos los primeros en Medellín, fuimos los primeros en Sudamérica en implementar este tipo de mezclas. En Latinoamérica se había implementado en México y en Estados Unidos, y en Europa, pues ya en algunas partes. Y hoy, Bogotá, en congresos que hemos estado de pavimentos, en presentaciones que han venido acá de otras ciudades, incluyendo Bogotá, ya están empezando a mirar para implementar esas mezclas. Entonces, eso es un tema súper importante, que hoy todos los ciudadanos lo pueden ver en el centro de la ciudad, en una calle tan concurrida como Escarabobo, a la altura de San Juan. ¿Cómo se ve desde el Consejo esa recuperación y rehabilitación de muchas de las vías de la ciudad? Bueno, lo primero es, Marcela, contarle a los televidentes en que al menos Ricardo Yepes se ha caracterizado por hacer debates serios, técnicos, y de verdad hacer debates de control político más que de control fiscal. Eso se lo dejo en las contralorías. Obviamente, cuando encontramos algo que haya que ponerle el ojo, lo hacemos. En este caso, pues yo también, ¿por qué hago esta introducción? Porque no me gusta hacer comité de aplausos, ese no soy yo. Pero tengo que reconocer que Federico Gutiérrez ha tenido un acierto con la secretaria Paula Palacios. Me ha parecido que desde el momento en que hubo ese cambio y que ella llegó a la secretaría, en compañía de su equipo de trabajo, los subsecretarios, y especialmente Andrés, que lo molesto tanto para pedir gestiones para los barrios, de verdad que hay que decir al alcalde que es un acierto con la secretaria Paula Palacios. Pero ahí sí no lo digo yo solamente, lo decimos todos los concejales, es una de las secretarías que consideramos que ha hecho muy buena labor, muy buena gestión. El mero hecho en que se hayan realizado 300 kilómetros de pavimento es muy importante y 40.000 huecos en parcheo, eso es una cosa maravillosa que hoy la ciudadanía tiene que reconocerle. Pero esto es muy importante además, es porque en estos temas de medio ambiente, de aspectos que tenemos de impacto ambiental, que en estas contingencias esto permite mucho a que disminuya esas contingencias y todo este tema que tiene que ver con el PM2.5. Concejal, estamos claros en la parte que usted dice, no quiero ser de comité de aplausos, y perfecto, es que esa es la idea, que podamos debatir y que podamos entender que hay cosas que todavía falta por hacer. En sectores de la ciudad, no solo usted, sino otros colegas que también están haciendo sabeduría y caminándose en las ciudades como concejales, ¿dónde queda ese vacío? ¿Dónde queda faltando? ¿Dónde se puede trabajar más en ese punto, en estos meses que resta? Yo pienso que la malla vial va muy bien, que tiene algunos pequeños vacíos, pero en ningún caso en Medellín se puede encontrar vías intransitables. Es que yo pienso que hasta la vía intransitable sería una exageración pensarlo, no pasa eso, no. Pero vienen avanzando, claro, faltan algunos ya como rizados, ¿cierto?, que se vayan organizando. Inclusive yo creo que lo último que van a trabajar fue una de las solicitudes que yo les hice por arriba, por la Comuna 7, no me acuerdo del sector exactamente, que estaba eso lleno de olas para el camino hacia el Picacho, hacia el Picacho por las volquetas que... Y ya entiendo que ya arrancaron con horas para recuperar eso. Entonces, lo que yo he reconocido, recorrido tanto a Medellín, no encuentro que haya ninguna vía que se pueda decir que es intransitable. Pero han avanzado en otra cosa muy importante, que ese residuo, él tiene dos cosas que nos puede contar enseguida. Esos residuos que ellos utilizan, esos desechos, no es para votar. Con eso hacen un proceso y van algunas vías, especialmente, digamos, a veredas o algunos sectores de corregimientos donde ni siquiera tienen vías, no tienen malla vial. Tienen... Una servidumbre, pero que pasan vehículos y que son necesarios. Han llegado hasta esos puntos. Entonces, yo digo, no puedo ser comité de aplausos, pero no puedo dejar de reconocer las cosas buenas que han hecho. ¿La aplicación de los huecos sigue, subsecretario? Claro que sí. Nosotros, inclusive, sigue aún después de nuestra administración. Yo quisiera resaltar lo que dice el concejal, y es que en Medellín, con las 16 comunas y sus cinco corregimientos, nosotros hemos invertido a la fecha más de 320 mil millones de pesos en pavimentos. Si uno hace una comparación, sin hablar de candidatos ni alcaldías, con los 12 años anteriores a este gobierno, esa cifra no se alcanzó en esos 12 años, en tres periodos de alcaldías. Nosotros hoy le quisimos apuntar directamente a la malla vial. Nos enfocamos mucho en los corregimientos. De los 2.150 kilómetros de vías que tiene Medellín, nosotros logramos meterle alrededor de casi 300 más. Logramos renovar. De los 742 kilómetros de vías que tienen los corregimientos, digamos que un 85, 90% están en buen estado. Más de un 50% están pavimentados. El resto están en otro tipo de materiales, como lo son el que decía el concejal, que se llama fresado. Nosotros estamos fresando el material de carpetas que ya llevan unos años de uso, ya cumplieron su vida útil y la estamos reutilizando, haciendo unas mezclas. Esto es una mezcla que se llama RAP, que nosotros estamos usando en todas las vías terciarias. Inclusive, en vías de Medellín, nosotros hemos hecho ensayos con estos pavimentos y nos está funcionando de una manera considerablemente bien. Nos estamos ahorrando alrededor de un 20% en materia prima en esto. Eso lo que hace es que usted no tenga que ir a la cantera a sacar, a explotar, a sacar todo el material minero, pétreo, para generar el pavimento, sino que ya tiene una parte de ese material y eso lo que genera es un tema de reducción de contaminación. Vamos a recibir a esta hora una llamada. Ahora se comunica con nosotros Jorge Pineda desde Santo Domingo, en la Comuna 1 de Medellín. Jorge, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, y usted, muchas gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cuál es su opinión hoy? O cuéntenos cuál es la obra que más le ha gustado. Aquí lo estamos escuchando. Adelante. Bueno, mira, primero que todo, el programa Punto de Miro porque ha hecho un aporte importante para la ciudad, ¿sí? Al doctor Andrés y al concejal, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. La obra que más nos ha gustado ha sido Los Corredores Verdes en la ciudad de Medellín. Pero en las comunas, especialmente en la Comuna 1, tenemos un problema de vías. Ahí nos han olvidado un poquitico porque, por ejemplo, la carrera 32, doctor Andrés Felipe, con la 106, tenemos una cantidad de huecos impresionantes y hemos escrito mucho por Twitter, por Facebook, por las líneas de atención que han sido muy atentas con nosotros los ciudadanos, pero quiero que nos den la manito con esta vía que ha causado unos accidentes no graves, pero sí significativos para nuestra comunidad. Quiero felicitar a la alcaldía, al doctor Federico, a ustedes. Y los Corredores Verdes, para nosotros, fueron o son una obra muy significativa en la ciudad. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Jorge. Feliz noche y gracias por su llamada. Claro que sí, hombre, don Jorge. Vea, nosotros, ya noté aquí la dirección que usted nos envía. De toda forma, le cuento que son 2,150 kilómetros de vías que tenemos en Medellín. Hay puntos a los que todavía no hemos podido llegar o llegamos y se volvieron a deteriorar. Aquí la tenemos para hacerle un seguimiento y reportarla. También le recuerdo que nosotros tenemos hoy una aplicación de HuecosMED donde usted a través de su celular puede generar la alerta de dónde está el hueco y estamos teniendo unos tiempos de servicio no mayores entre 5 y 10 días. Entonces, vamos a hacer un compromiso aquí al aire y vamos a revisar esta vía lo más pronto posible. El tema de los Corredores Verdes es un tema espectacular. Yo no sé si don Jorge sabía y ustedes sabían, pero nada más el Corredor Verde de la Avenida Oriental redujo en 4 grados la temperatura de la zona. Esto es un tema demasiado importante. Uno pararse en esa zona y sentir que la temperatura bajó en 4 grados es un tema demasiado saludable para nuestras personas y para el medio ambiente. Volvió la fauna, tenemos mariposas, tenemos especies de pájaros. Digamos que esto ha sido un éxito total y es un proyecto que es lo que nos ha pasado a nosotros en esta administración. Todo el mundo pregunta dónde está la obra grande, dónde está el superpuente, la megastructura y todo esto. Sí las tenemos, Cable Picacho, los puentes que estamos viendo en las transversales, en el poblado y algunas de ellas son considerables. Pero las obras más pequeñas, digámoslo, en inversión, son las que han impactado de manera más positiva a la comunidad. Bueno, pero Corredores Verdes no es obra pequeña o lo dice por el monto. Es pequeña en inversión, pero es grandísima en impacto. Lo que han impactado a los Corredores Verdes, ya hoy tenemos 30 Corredores Verdes, 18 que tenemos en zonas de infraestructura física como vías y separadores centrales y 12 que hemos realizado con la Secretaría de Medio Ambiente en Quebradas, son un éxito total. Corredores Verdes, Concejal. Corredores Verdes. Corredores Verdes. Corredores Verdes es una gran obra y Corredores Verdes digamos que es la sumatoria de otra cantidad de proyectos en infraestructura que se han sacado adelante como cuando tenemos nuestra casa, que si no la vamos organizando, si no pintamos una habitación, si no pintamos la casa, se nos va cayendo. Y el tema de los Corredores Verdes además se tiene que conectar con los 100 parques para vos más los otros 700 que se han intervenido. Pero en Corredores Verdes es una obra bien bonita, bien importante, pero que hoy también hay que decirlo. Nos preocupa mucho y la ciudad está esperando una explicación en materia de lo que está pasando en la avenida oriental. Qué bueno si hoy fuera el momento, pero ya nosotros estamos preparando precisamente invitación a la administración para que nos cuente este tema. Pero sin duda alguna, los Corredores Verdes es un gran proyecto, es un gran proyecto para la ciudad, que embellece nuestra ciudad, pero no solamente lleva el embellecimiento, sino que permite el mejoramiento del tema del aire. Y del medio ambiente. Aprovechemos y pongamos entonces en contexto a los televidentes y el por qué la preocupación del concejal, y es que con estos Corredores Verdes la instalación o la adecuación que se va a tener que hacer en la avenida oriental para el carril de los buses eléctricos del Metro Plus tiene que desmontar de alguna forma esos Corredores Verdes. ¿En eso radica la preocupación? ¿Cómo contextualizamos bien para que nos entiendan en la casa? Uno en esto tiene que ver muy claro. Digamos que cuando sale la noticia que estamos desmontando los Corredores Verdes no quiere decir que nosotros esto no lo tuviéramos previsto. ¿Qué pasa? Esto, los proyectos de ciudad, algunos son a muy largo plazo, entre esos la troncal de Metro Plus de la avenida oriental es un proyecto que empezó en 2012 a ser diseñado que hace parte del plan de desarrollo de esta alcaldía de 2016-2019 y que solamente hasta 2018 logramos nosotros tener los diseños en una fase 3 para poder avanzar con el tema. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente teníamos unos diseños digamoslo así no tan ambientales o no como le estamos queriendo dar la imagen a Medellino y de Verde. El Corredor Verde de la avenida oriental tiene alrededor de cuatro kilómetros. De esos cuatro kilómetros se demolieron de pisos duros casi 2.7 kilómetros que era donde estaban estas pirámides que además de estar ya en estado considerablemente malo y deteriorados y peligrosas digamos desde su estructura generaban algunos otros factores de calor, de inseguridad vial y demás en la zona. ¿Qué pasa? Nosotros generamos el proyecto de Corredores Verdes empezamos con él en 2017 nosotros cuando arrancamos con este proyecto dijimos listo vienen las secuestraciones lo conocíamos estábamos haciendo unos ajustes para que en fase 3 fueran cada vez más amigables con el medio ambiente y con lo que estábamos haciendo. Vámonos completos demolamos todas las pirámides y vámonos completos por un tema de seguridad vial con plantas menores en los puntos donde van las estaciones los puntos donde van las estaciones suman solamente un 8% de todo el Corredor Verde que vivió en la... Estaba presupuestado esa siembra. Así es. ¿Qué pasó ahí? Nosotros ahí nos sembramos nosotros en la Avenida Oriental sembramos alrededor en el Corredor Verde de la Avenida Oriental sembramos alrededor de 350 árboles. En los puntos donde van las estaciones nosotros solamente sembramos especies menores de plantas. ¿Qué hubiera pasado si nosotros pensando en eso ¿qué pasa entonces? 2017 arrancamos ese Corredor Verde ese Corredor Verde duró la construcción menos de un año en 2018 estaba listo 2018 se cierran los diseños a fase 3 de las secuestaciones y de la troncal del Metro Plus que ahora vienen pues con buses eléctricos y ahorita tocamos el tema que hace parte más del tema ambiental. 2019 se disponen los recursos para poder sacar las secuestaciones y es cuando empezamos a sacarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué sembramos ahí? Unas plantas menores que pudieran ser reubicadas en el mismo Corredor Verde y que fue lo que hicimos en este momento. Donde uno de esas plantas digamos listo bueno y entonces usted por qué no dejó las pirámides en ese punto seguridad vial el primer punto seguridad vial ¿por qué están los rejas? porque por ahí no pueden pasar personas. Y mientras tanto esas plantas siguieron aportando a bajar la temperatura. Tercero ¿por qué no dejó entonces eso en tierra? porque en el centro tenemos una problemática que no es un secreto para nadie de personas todavía habitantes de calle que estamos trabajando con inclusión social cada vez más que podrían haber cogido esas zonas e invadido tiempo a tiempo. Entonces hoy tenemos esas tres además de que ya sabíamos que para allá íbamos que lo teníamos bien planeado que las plantas no se perdieron que se generó trabajo adicional que las rejas tenían que estar por un tema de seguridad vial que el dinero de las troncal de MetroPlus salió en 2019 18 finales y que este proyecto en 2017 se detonó y no podíamos dejarlo así fue que nosotros asumimos esto y logramos darle la vuelta completamente al corredor sin dejar de largo que teníamos ahí las estaciones. Esa contextualización era importante. Y eso hoy nos pasa también en la avenida Guayabal ahí está pensado un corredor de MetroPlus y hoy nosotros tenemos corredor verde dentro de unos años nosotros no alcanzamos a detonarlo ni tuvimos el recurso para hacerlo pero dentro de unos años eso es una de las troncales más importantes de MetroPlus va a ser. Aquí está adelantado ya el debate del concejal. Y ahí le voy contando eso y ahí nosotros si pasan el día de hoy hay plantas menores sembradas no hay árboles mayores no hay árboles que tenemos que evitar. Vamos a darle paso a un televidente tranquilo no hay problema vamos a darle paso a un televidente estamos en pausa con corredores verdes sobre todo con este de avenida oriental pero para mencionar también los otros que están en la ciudad Carlos y Fuentes nos llama a esta hora de Villahermosa ¿cierto? Villahermosa Sí señora Carlos buenas noches adelante Buenas noches uno lo que observa es como mucha improvisación en las obras y como muy poca movilidad en Medellín eso se volvió como de las alcaldías anteriores un caos la movilidad en Medellín y me parece muy curioso que cada que le dan un premio a un proyecto aquí como pasó en el Space ese proyecto que baja por la canalización desde los molinos hasta unicentro eso le dieron un premio pero no una cantidad de deficiencias de interventoría inclusive malos acabados cosas muy improvisadas las especies menores de plantas supongo ahí en la sala de la acción Villanueva ya se las robaron uno ve una cantidad ese parque Alberto Gómez que se han demorado pues demasiado tiempo parece que fueran improvisaciones muy lentos los trabajos en la playa entonces uno se pregunta realmente que es como están improvisando o ya no sabemos ni siquiera construir andenes y otra cantidad de infraestructuras y es bastante agobiante en los que usan las bicicletas si aquí las personas de vehículos respetaran los ciclistas no habría necesidad de hacer tantas ciclorrutas y tantas ciclovías que están generando más caos inclusive en los vehículos entonces son bastantes cosas muy deficientes mal acabadas mal terminadas parece que hay mucha improvisación y uno como ciudadano no tiene a donde llamar a expresarse mire que hay inclusive en el separador en la sala de la acción Villanueva ya torcieron unos separadores metálicos que son unas rejas como unas varillas que parece que colocaron el paso en esa eso se llama la parte central del separador ya lo colocaron muy arriba entonces a veces uno piensa que es que los arquitectos diseñan de los escritorios no en campo uno de una cantidad de deficiencias bueno Carlos muchísimas gracias y tenemos respuesta para darle precisamente teniendo aquí al subsecretario también la opinión del concejal y si hay líneas y si hay lugares donde ustedes se pueden comunicar y específicamente contar todo lo que usted siente y todo lo que ve en la ciudad buenas noches señor Carlos nosotros ojalá digamos que hay un tema que se llama parálisis por análisis cuando uno llega a una administración y empieza a ver que es un aparato es como un elefante es muy fuerte pero muy lento y empieza uno los dos primeros años de administración a pensar y digamos que a revisar los proyectos que se tenían sobre la marcha en un banco de proyectos y a pensar los nuevos y empieza apenas como en el segundo año a construir las obras uno desde ahí sabe que no hay improvisación la ciudad es dinámica sí cuando usted me dice hombre la movilidad está difícil yo tengo que pedirle disculpas a los ciudadanos de Medellín porque sí estamos dándonos y lo mismo que decía ahorita el concejal es como cuando uno pinta la casa usted tiene que tapar todos los muebles correr el el escaparate mover las camas hacer el almuerzo casi que en la casa del vecino para poder mientras que la casa le queda bonita hoy en Medellín estamos haciendo eso nunca yo creo que vamos a encontrar más congestión en el centro de Medellín como ahora ¿por qué? porque es que llevamos 40 años sin renovar el centro de Medellín por ejemplo los andenes entonces uno dice hombre hacer un andén es muy fácil pero debajo de esos andenes vienen todas las redes de la ciudad es donde llegan las redes de agua potable donde llega el gas donde llega el acueducto donde llegan un sinnúmero de cables de fibra óptica de telecomunicaciones de internet etcétera y además subsecretario el millón 400 mil número de vehículos que hay siguen en la ciudad mientras están los vehículos no se van mientras se hacen las obras y digamos que es un tema de cultura porque ya cada vez vemos que más personas están pasando a la bicicleta que él mismo lo decía todavía no tenemos la cultura en Medellín del respeto por el ciclista a veces pues somos un poco desesperados en los vehículos entonces a la primera pregunta el tema de improvisación créame que muchas veces antes nos demoramos más pensando que actuando y eso pues debería ser diferente uno debería de tomar decisiones digamos de manera pensadas pero más efectivas y más rápidas ¿qué pasó en este momento? tuvimos más de 1400 obras a la vez en la ciudad de Medellín por todos lados por donde usted pase ve un cerramiento por donde usted pase ve una baliza ve un tema de paletero de auxiliar de tránsito de guarda en esta administración se contrataron 700 nuevos guardas para ayudar a la movilidad digamos que uno diría sí para ayudar a la movilidad o para cuidar las obras para hacer que las dos cosas convivan entre sí y podamos ir renovando la casa entonces el centro se renovó en un 70% esa magnitud en el centro no lo va a volver a ver como al centro llegan 1.200.000 personas al día y salen 1.120.000 quedan 80.000 no más que eso yo pienso que debería ser un tema de próximas administraciones y es a través de la renovación urbana pero me voy metiendo en otros temas termino de contestarle a don Carlos el tema de la orientación ese tema que decía ahorita de bajando bajando por los molinos hacia abajo eso es un tema es una ciclorruta que se llama La Picacha que realizó el área metropolitana de Medellín tiene alrededor de 7 kilómetros hemos notado nosotros en infraestructura somos los que recibimos las obras esa obra le tiene unos pendientes usted tiene razón nosotros hacemos la interventoría o la recepción después de esos pendientes y hoy todavía tiene unos pendientes de acabados que se deben corregir no quiere decir que se vayan a quedar así ¿dónde puede comunicarse el señor Carlos? no tenemos donde llamar no tenemos quien nos escuche nosotros tenemos un servicio al cliente nosotros tenemos una línea de servicio al cliente enseguida se las consulto y se las damos acá tenemos los correos institucionales infraestructura arroba medellín punto go punto co que ahí también estamos respondiendo a través de las PQRS que simplemente escribir una carta casi que mi celular es público a mí me escriben día y noche yo mi teléfono no tengo problema en darlo además se está comunicando con las cuadrillas toda la noche eso si no me llame porque no le contesto pero en el WhatsApp le contesto así sea al mismo día a cualquier persona entonces digamos y ese tema de Villanueva es un tema problemático para Medellín y para nosotros ¿qué le parece si dejamos abierto Villanueva y Centro para también tener la opinión del concejal y vamos a hacer una primera pausa estamos hoy en directo en punto de giro hablando sobre las obras de infraestructura en Medellín y con una pregunta abierta para ustedes ¿cuál es la obra que más le ha gustado? o en este caso si nos quiere decir algo de una obra en especial pues aquí tenemos precisamente a las personas que pueden contestarle vamos a hacer entonces la pausa y ya volvemos Estás viendo Punto de Giro 9 de la noche 34 minutos y continuamos en Punto de Giro hoy con las obras de infraestructura que hay en la ciudad de Medellín ¿en qué estado están? ¿qué nos está quedando? ¿cuál ha sido la inversión? y precisamente hablando con el subsecretario de infraestructura de la ciudad y con el concejal Ricardo Yepes quedábamos en un momento del centro de Medellín con un tema muy abierto porque varios televidentes lo han mencionado entre ellos el corredor verde de la avenida oriental y otras obras de infraestructura que también se están adelantando en el centro el concejal quería hacer una agregar algo sobre el corredor verde en la avenida oriental pero lo que pasa es que frente al tema del corredor verde de la oriental yo le quise preguntar al subsecretario es porque esto ha generado polémica muy grande y además como lo dice el televidente está generando temas de improvisación pero cuando yo escucho que la intervención la demolición de las pirámides son 2.7 kilómetros y que lo que se va a ir en estaciones son .8 un 8% esto quiere decir que son máximo 250 metros a la suma de la intervención y cuando además también manifiesta que en esos sitios no sembraron árboles sino que eran plantas bajas de recuperación o sea no es un tema de improvisación aquí casi que me vuelvo defensor pero ¿por qué pido yo le pedí que de pronto no explicara? porque de pronto en el consejo es más creo que este programa puede ser más visto que los debates del consejo entonces es un momento muy importante para que los ciudadanos escuchen y despejen todo ese tipo de inquietudes pero tengo un segundo punto que no creo que sea el subsecretario el que los debería entrar a defender porque más no les toca a ellos y creo que ahorita lo planteó son las ciclorrutas 80 kilómetros de ciclorrutas en el plan de desarrollo yo pienso que son interesantes pero hoy Medellín todavía no tiene las condiciones para poner ciclorrutas por todas partes en el sector entre el cafetero y los molinos yo la verdad esas ciclorrutas no las puedo compartir son temas que son hechas por el área metropolitana y están yo siento que están en el afán de cumplir con el plan de desarrollo pero yo pienso que hay momentos que hay indicadores que no se deben de cumplir porque en su momento fueron bien intencionados pero en el mismo desarrollo de las obras se deben de aterrizar y darse cuenta que hay errores yo pues la verdad pero ustedes dicen que hay errores es por el diseño de las ciclorrutas o porque la ciudad no está en una dimensión de necesitar las ciclorrutas porque la tendencia ha ido mostrando que precisamente la gente se está bajando del vehículo a la bicicleta y de la bicicleta a lo peatón que por eso precisamente se están haciendo también estas estas redes camineras y la movilidad más que vial movilidad peatonal son varias cosas de dónde se baja un peatón de dónde se baja una persona para montarse en la bicicleta se baja de su vehículo particular o se baja de un bus la movilidad sigue exactamente igual la cantidad de vehículos que se movilizan en la ciudad sigue siendo la misma entonces los que están en bicicleta yo me atrevería a decir que antes de estar están más expuestos a temas de contaminación entonces lo que yo digo es hay que empezar a crear la cultura de transitar en ciclas pero la administración municipal que esta viene avanzando en mejorar su sistema masivo de transporte público tiene que avanzar mucho más entregar soluciones más contundentes como lo manifiesto yo que tengan cobertura seguridad y confort para empezar a desincentivar el uso del vehículo lo que yo me refiero es que sin plan de desarrollo habían 80 kilómetros de ciclas pero en la aplicación se debieron de haberse dado cuenta que no debían de cumplir los 80 kilómetros porque había unos sectores que no era viable de hacerlos y pongo el ejemplo del cafetero a los molinos que pasa por toda la villa de Aburrá entonces eso lo que genera antes es más congestión entonces no lo digo yo solamente todos los ciudadanos de por allá que yo hablo con mucha gente yo camino mucho Belén y todos allá yo no he visto todavía no me han dado el primero no me han dicho que está contento con el lado hay otros sectores que sí es importante que se hagan las ciclorrutas Andrés subsecretario ciclorrutas otra de ciclorrutas realmente tuvimos una meta ambiciosa 80 kilómetros 20 que construiría el área el área metropolitana y 60 que nosotros construiremos qué pasa con esto ahí me tengo que ir un poquito más atrás el plan de ordenamiento territorial que nos rige a nosotros que está en el acuerdo 48 de 2014 nos dice nos muestra la pirámide invertida cuál es la pirámide invertida primero están los peatones segundo está el ciclista tercero está el transporte público masivo se carga y por último el carro particular cierto en línea con eso y en línea con el que en nuestra ciudad ya se acabó el espacio sobre todo en Medellín que está en medio de dos montañas nosotros ya no tenemos área y en línea con los 2150 kilómetros que tenemos de vías nosotros lo que hicimos fue pensar en recuperarle al ciclista de esos 2150 80 kilómetros Medellín tenía cuando nosotros llegamos 45 kilómetros nosotros vamos a dejar a Medellín con 125 kilómetros de ciclorrutas como todo es un cambio que no todo el mundo va a estar no vamos a estar contentos como todo pero es una conciencia para la que vamos la solución definitivamente y lo hemos visto en Medellín y lo hemos visto en ciudades de primer mundo y demás y en países en desarrollo como el nuestro no es construir más vías la solución es cambiar a medios de transporte masivo el metro está incrementando sus trenes acabamos de traer 64 buses eléctricos estamos apostándole muy duro a la bicicleta ustedes no saben lo bacano que es cuando un ejecutivo llega a la alcaldía en encicla y puede llegar de una manera adecuada todavía nos falta pero esa transición eso se llama la resistencia al cambio que todos tenemos en todo tipo de cosas esa transición desde la negación hasta la aceptación pasa por la crisis el caos hasta que vamos llegando a ese punto pero para allá vamos no me vayan a dejar el centro que quedamos en punta y lo prometimos antes de la primera pausa el centro de Medellín obras de infraestructura en el centro y cerrar el tema del corredor verde en el centro nosotros hemos invertido más de 400 mil millones de pesos en el centro hemos renovado más de 40 parques hemos peatón que eso va de la mano con lo que hablaba el concejal alrededor de un 70% del área que hemos invertido en el centro hemos renovado la casa como dice el concejal volvimos Bolívar entre San Juan y el parque y la plazuela Nutibara peatón al completo cuando llegamos en ese momento la gente nos decía pues cómo se enloqueció que usted va yo parqueo mi carro al frente hoy nos agradecen y ya todos cambiaron sus fachadas renovamos la playa desde el teatro Pablo Tobón Uribe hasta la oriental pusimos ahí 700 metricos de ciclorrutas pasamos la oriental y no se imaginaba uno nunca un centro con ciclorrutas nunca o un centro en el que pudieras caminar hablamos ahorita de la cifra de 1.200.000 personas en el centro y eso es lo que se puede ver lo que no se puede ver y él nos ajustará el plan parrilla o sea lo que hay por debajo para pelear es una cosa de locos por eso yo digo entré haciendo la introducción no puedo hacer cometer aplausos pero frente a la intervención en materia de infraestructura física de estas obras de verdad que hay que valorar mucho la intervención de esta administración ¿qué le dice la gente del centro? ¿qué les comentan a ustedes los concejales en general sobre el centro y las obras del centro de la ciudad? en el centro pasa lo que decía el subsecretario ahorita que en un principio siempre hubo resistencia al cambio pero hoy definitivamente cuando la gente empieza a ver el beneficio el beneficio social el tema de movilidad incluyente es muy importante la gente está muy contenta con este tema y eso una vez terminado hay que ya seguir avanzando en otro tipo de cosas yo siempre he pensado al centro no deberían de entrar en un perímetro muy amplio no deberían de entrar vehículos sino solo de carga y en unos horarios específicos hacia allá se tiene que llegar pero este es un primer paso este es un avance ya toda esa peaturalización es un principio total y digamos que esta administración también está dejando un plan estratégico del centro donde también con la entrada de los buses del Metro Plus se busca y digamos que es un tema me lo meto al doctor Humberto en su casa Iglesias de Movilidad es un tema que con los propietarios de empresas de buses y demás y de las rutas que llegan al centro de Medellín que son muchas de volver ese centro peatonal casi que todo que se cargue y se descargue en las noches que los buses lleguen y como se dice vulgarmente arañan el centro y vuelven y salgan usted yo he hecho el ejercicio desde Villanueva que estamos haciendo el puente hoy de Cundinamarca en el bazar de los puentes yéndome en carro hasta la Alpujarra me he demorado más que yéndome caminando por el centro entonces si uno siente un centro bonito renovado seguro organizado verde uno va a querer siempre caminar ahí ¿qué hay en este momento en obra subsecretario ¿qué hay en obra que está próximo a entregarse? hoy en obra en el centro digamos que la mayoría de las obras se cumplieron hoy estamos ahí estamos tranquilos con nuestros indicadores y con la meta ya estamos haciendo inclusive hicimos más obras de las que teníamos presupuestadas estamos haciendo vamos a empezar andenes entonces nos metimos en todo el centro en un tema de andenes en Maturín que no estaba presupuestado en el principio unos conectores en Amador unos conectores en Bolívar estamos terminando el parque de Bolívar que es un parque pues característico ya terminamos Junín estamos en Alhambra estamos digamos que en casi todo hicimos primero las vías principales y ya estamos en todos los otros conectores los parques del centro ya los terminamos casi en su totalidad hoy estamos en un proyecto muy bacano que se asocia al centro que es el parque de Prado Centro toda una manzana completa más de 4000 metros cuadrados para los ciudadanos en una zona que en este momento es insegura que era insegura estamos haciendo andenes por todos lados están como en la casa cuando uno cambia muebles termina pintando la casa porque ya termina lo principal y quiere seguir y quiere seguir adecuando y quiere seguir renovando y seguimos y entonces uno diría que dan tres meses y ya ellos bajaron la guardia no continúa hasta el último día nos vamos dejando haciendo obra lo que no dejemos terminado lo dejamos bien contratado y con unos argumentos válidos de necesidad de comunidad para que la próxima administración diga tiene que seguir y ese es el éxito consejal los parques los parques usted lo mencionaba ahora también como una de las necesidades que tiene la ciudad y donde también se ha avanzado que se ha avanzado y que falta los parques es volver a lo mismo que estamos diciendo ahora es arreglar la casa la casa también hay momentos en que hay que meterle la mano porque si no es más barata la medicina preventiva que la correctiva entonces digamos que la recuperación de 100 parques nuevos o sea 100 parques reestructurados más la intervención de otros 700 parques es un gran trabajo entonces eso permite dejar unos inventarios en materia urbanística y de embellecimiento de la ciudad que le va a permitir a otros gobernantes avanzar en otros temas sin tener que estar mirando ese tipo de cosas que le podrá faltar a los parques de pronto después de intervenciones y lo diría yo conservarlos y lo otro es que en ningún parque de la ciudad ni principal ni parques pequeños que son los de los barrios y en ninguna institución educativa falte una cámara de seguridad nosotros tenemos un avance en esto y digamos que no mirándolo desde el punto de vista de seguridad que ha sido impresionante el avance en seguridad en cámaras sino desde las obras nosotros empezamos una llamémoslo política de nuestras obras y es que cada obra que nosotros íbamos haciendo poníamos cámaras para cuidar la obra en el momento de la construcción y se la entregábamos a movilidad y ahí están quedando los parques con cámaras y ahí están quedando y todo eso se conecta a todo el sistema de seguridad que tiene la ciudad cada vez estamos más seguros desde ese punto de vista y ahí la garantía de que sigan yo voy a interrumpir una cosa solamente en otro tema tranquilo pero si es otro tema muy distinto lo hacemos después de la pausa porque por aquí ya me avisan que tenemos que hacer otra pausa si quieren lo denunciamos y nos vamos a corte incluso los televidentes pueden eso va a ser un hito en Belén perfecto vamos entonces usted que se camina tanto Belén vamos a hacer una segunda pausa en punto de giro y ya volvemos estamos haciendo análisis de obras de infraestructura de todo tipo en la ciudad de Medellín hoy con el subsecretario de infraestructura de la ciudad Andrés Uribe y con uno de los concejales de Medellín Ricardo Yepes concejal el preventorio de Belén fue una adquisición dura larga y que trae tantos beneficios usted estuvo en la cabeza de eso cuéntenos un poquito yo como habitante de Belén entonces los que conocemos este sector para nosotros el preventorio de Belén es algo que llevamos en el alma y lo que hace por ahí 50 años que era un sitio de reclusión para menores por sus malas costumbres hoy se ha convertido más que todo en un sitio de cultura pero especialmente el adulto mayor pero es un sitio que todavía sigue pareciendo una cárcel entonces ahí yo sí lo tengo que agradecer a la administración que hice una gestión y logré conseguir 3.500 millones de pesos para la intervención de este preventorio el sueño es que eso sea una gran casa de la cultura pero hoy va a haber algo muy bonito que es no van a haber muros van a haber parques para niños para adultos una cancha sintética 3.500 millones de pesos que va a transformar y eso va a ser un hit y yo sé que tenemos que seguir en este trabajo buscando que ese sector de Belén cada vez tenga un sitio para la familia perfecto realmente es muy importante porque es que son 15.000 metros cuadrados de espacio público pero no público es un espacio que hoy con esta intervención que se va a realizar vamos a poder darle visual desde afuera hoy está encerrado entre muros porque era tipo cárcel al principio entonces digamos que es un tema bastante usado por la comunidad de Belén pero que realmente daba la impresión de ser cerrado al público entonces hoy lo vamos a renovar totalmente para que más gente de Belén y de la ciudad pueda disfrutarlo vamos a utilizar estos últimos minutos en dos temas muy rápidamente Metro Cable en ejecución que es el de Picacho y Parques del Río que ha sido noticia se sigue generando noticia en torno al tema y está también a punto de tener una entrega especial listo como nos queda poquito de tiempo me atajan no mentiras Metro Cable de Picacho estamos hoy en un 75% de ejecución versus un 85% programado es una obra que nosotros vamos a dejar muy al 90% terminada porque los tiempos técnicos no se pueden apretar nosotros queremos obras que sean buenas pero el próximo año los primeros meses esta obra va a estar completamente terminada y en funcionamiento para la ciudad cifras importantes impactamos una población de 420 mil personas vamos a tener 30 mil personas diarias moviéndose entre Acevedo y el barrio El Progreso en el Picacho de Medellín temas importantísimos para la movilidad segundo Parque del Río hoy Parque del Río a hoy tenemos lista completamente la zona de espacio público encima de la etapa 1B que es el que nosotros estábamos terminando y hoy está completamente lista nuestro alcalde en los próximos días la entregará a la comunidad cierto no es un tipo de inauguración sino una entrega pero ya hoy está lista este año antes de que se acabe esta administración vamos a tener los seis carriles del deprimido funcionando y vamos avanzando muy bien mejor dicho este pues no se va a ir hasta el 31 de diciembre mucho antes lo vamos a tener entonces es una obra de gran impacto para la movilidad para la ciudad y es una conexión peatonal entre conquistadores o la zona occidente de Medellín y la zona de oriente de Medellín subsecretario sé que es un tema que es muy de movilidad pero pues aprovechando que lo tenemos a usted aquí como parte de la administración va a mejorar esta parte de la 33 desde San Diego hasta Palacio de Exposiciones se va a sentir de verdad un alivio en este en este problema de movilidad que se presenta sobre todo un sábado al mediodía o en horas pico Parques del Río es un proyecto que además de mejorar mucho las condiciones de movilidad genera un espacio público efectivo que los ciudadanos antes no tenían antes habían carros ahora tenemos un espacio público completo sin perder la movilidad abajo para que la ciudad en la 33 que te refieres en el Palacio de Exposiciones o en Plaza Mayor empiece a funcionar de manera adecuada hacen falta varias obras ya empezamos dos de ellas y las vamos a dejar terminadas este año también esa que está en San Diego estamos atravesando las glorietas de San Diego con la 33 y de Exposiciones con la 33 esto va a permitir que la movilidad sea más adecuada y más ágil ahora con todo el tema del túnel la afluencia de carros en Las Palmas creció considerablemente entonces digamos que vamos a seguir teniendo pero sí mejora las condiciones cuando ya abramos la oreja de Plaza Mayor que te puedas tirar directamente al deprimido cuando se abre esa oreja más o menos antes de que se acabe esta administración en los próximos meses lo más importante es que en materia de movilidad lo podrá mejorar digamos que obras complementarias para que maneje el tema de movilidad y si le van a mejorar las condiciones pero lo más importante es que la Organización Mundial de la Salud dice que debe de haber 15 metros cuadrados de espacio público por cada habitante y Medellín tiene un gran problema que es en ese sentido que apenas tiene 3 metros cuadrados por habitante están faltando 12 a cada uno entonces parques del río le apunta a eso mejora un tema de movilidad además es un tema también medioambiental entonces eso es una gran obra que en compañía de Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez le van a entregar a la ciudad una buena obra mañana abrimos mañana abrimos perdón la oreja para salir de el deprimido nuevo que estamos haciendo pues digamos sentido sur-norte para entrar a San Juan mañana habilitamos ese lazo sur-sentido sur-norte sur-norte para entrar a San Juan pero ese ya estaba abierto no estaba provisional por EPM entrando por la EPM ya llegamos directamente a San Juan mañana mañana miércoles queda abierto nos dormimos con primicia nos dormimos con primicia a los dos muchísimas gracias como siempre nos falta tiempo porque son muchas las obras mucho lo que se está haciendo mucho lo que falta por hacer pero sabemos que todo desde nuestro lugar tenemos mucho para aportarle a la ciudad muchísimas gracias a ustedes también muchas gracias en sus hogares recuerden que Punto de Giro regresa mañana miércoles a las 9 de la noche mañana no mañana miércoles a las 9 tenemos el debate de candidatos a la alcaldía de Medellín y este jueves vamos a tener nuestro tradicional Punto de Giro pero a las 8 de la noche feliz noche que descanse